Las noticias más importantes por la tarde. El general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomeli, precisó que para 2024 la Casa de Estudios tendrá 16.607 millones de pesos adicionales, según lo aprobado por el Congreso del Estado. Con esos fondos, podrá incrementar la matrícula y concluir el Museo de Ciencias Ambientales. Dado que se han registrado cuatro muertes de personas en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara, la diputada por Morena María Padilla presentó un exhorto ante el Ayuntamiento de Guadalajara para que se atienda a quienes pernoctan en la vía pública. Además del grave problema de abandono de perros que hay en Colotlán, el espacio que ocupa el basurero municipal ha sido uno de los principales destinos donde los dejan a su suerte. Y aunque el personal que ahí labora lo reporta y los ganaderos denuncian que las jaurías han matado a muchos de sus animales, las autoridades no han reaccionado. Hoy fue inaugurado el primer tramo del Tren Maya que correrá de Campeche a Cancún, Quintana Roo. Y este contará con 2.800 elementos de la Guardia Nacional, apoyados con drones, cámaras de seguridad, radiopatrullas y 5 helicópteros para garantizar la seguridad del funcionamiento del ferrocarril. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en Cuernavaca, Morelos, a Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a Edgar Anua Rodríguez García. Ambos están acusados por delincuencia organizada y lavado de dinero. Por cierto, la defensa de Genaro García Luna solicitó un nuevo juicio con el argumento de que han encontrado nuevas pruebas y violaciones de procedimiento por los fiscales al compartir evidencias y testimonios falsos por testigos clave. García Luna fue condenado en Estados Unidos por haber aceptado millones de dólares en sobornos por parte del narcotráfico. 55 empresarios fueron detenidos en Chile bajo la acusación de haber organizado una red para evadir impuestos por unos 270 millones de dólares en el mayor fraude tributario jamás descubierto en ese país. Una serie de ataques lanzados hoy desde el territorio yemení, que se suman a los realizados en los últimos días, han provocado una escalada que pone en jaque el comercio mundial en la crucial ruta del Mar Rojo y Mar Arábigo, ya que los judíes de Yemen buscan evitar que cualquier barco relacionado con Israel navegue frente a sus costas. El serbio Belko Paunovic deja la dirección técnica de las chivas y la directiva rojiblanca estaría cerca de llegar a un acuerdo con el argentino Fernando Gago para que se convierta en el nuevo entrenador.